Mi nombre es Annelia Sinchak, yo soy de la ciudad de Uberamisiones, estoy viviendo en este momento en la ciudad de México, estoy trabajando aquí, recibo hace dos años. Estamos todos muy asustados, justamente hoy se cumplían 32 años desde un sismo que ocurrió, que fue devastador también para la ciudad, por eso habíamos tenido un simulacro de terremotos a la mañana, entonces todos tuvimos que salir y se hizo el simulacro lo más bien, lo que menos íbamos a esperar que después de un simulacro íbamos a tener el sismo en vivo. Y lamentamos muchísimo todos los edificios que se cayeron, que se derrumbaron, hubo muchos muertos, muchos heridos, tuvimos que salir todos rápidos, nuestra casa quedó totalmente rasgada, estamos todos muy asustados porque realmente fue muy fuerte. Ciudad de México se paró entera, una de las ciudades más grandes del mundo se paró entera y gracias a Dios todos como hermanos salimos a ayudar a la gente afectada. Ya todos los edificios que se derrumbaron estaban colapsados de gente que quería ayudar y ya llegó un punto en el que tenían que pedir por favor a la gente que se vaya, que desaloje el lugar porque era demasiado. Todos colaboramos con lo que pudimos, con agua, con ropa, con alimentos. Hay mucha gente que se quedó sin sus hogares, mucha gente que perdió sus familiares, mucha gente que perdió la vida, entonces estamos todos muy asustados. Venimos de una seguidilla de acontecimientos que la verdad es que no estuvieron para nada buenos. Bueno, yo me localizo en la colonia del Valle, gracias a Dios aquí no sucedió más que, como les digo, paredes que se rasgaron, ese tipo de daños, pero a siete cuadras de acá se derrumbó un edificio que le he tomado videos, inclusive cuando fuimos a querer ayudar. Así que bueno, esta es la situación y gracias a Dios los mexicanos y todas las personas, los extranjeros estamos yendo a ayudar a todas las personas que nos necesitan a la manera que podemos. Gracias a Dios mi familia y yo aquí estamos bien, así que bueno, les mando un saludo desde aquí y bueno, esperamos todos lo mejor. Gracias. Gracias. Gracias.